En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. Once de la mañana con seis minutos. Muy buenos días, amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Bienvenidos a Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, aquí a través de los 8.20am y de nuestra página web, la triple de doble radio.libertad.com.pe Los saluda su amigo Omar. Hoy jueves 16 de marzo, no es un jueves muy simpático, que digamos pues en estos días pues como todos tenemos conocimiento, estamos pasando por un... por algunos momentos bien complicados, bien trágicos en toda la costa de nuestro país, en toda la sierra también, por esta pues esta tragedia que tenemos pues con la lluvia, los huaycos, realmente la situación está bien, 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 bien complicada, ¿no? Inclusive aquí en la Gran Lima, ¿no? Las aguas, por ejemplo, pues llegan al Malecón Checa, la Prealé, pues este... Ayer estaba viendo en las noticias pues que el puente este de Huachipa pues está totalmente inundado. Aquí en el centro de Lima la... la... la Mea Chabuca Granda, ¿no? Lo que era pues el Parque de la Muralla, recién lo habían creo que relanzado, este lo habían arreglado bonito pues para el esparcimiento de todos los limeos y resulta pues que ahora el río Rima pues se lo llevó. La vía de evitamiento pues está parcialmente cerrada, entonces ya me imagino el tráfico que debe estar sucediendo por esos lares, realmente la zona complicada, ¿no? La cuestión complicada, mejor dicho, ¿no? Y no solo acá en Lima, pues en Chimbote, en Trujillo, ¿no? Están soportando pues en Piura, ¿no? Unas inundaciones terribles soportando pues la... por ahí dicen pues que son las peores lluvias en los últimos 50 años, pues la bahía que pues no... no para. No sé si alguno de ustedes pues en las redes sociales vio esa famosa foto pues de Chiclayo, donde había pues realmente... parecía pues este... las nubes de... de... de película del fin del mundo, una cosa pero horrorosa, ¿no? Y en Chosica también pues los huaycos pues este... bloquean la carretera central, hemos visto las noticias en Punta Hermosa, San Bartolo, que arrasan pues con animales, con... se llevan pero todo... este... vimos unas imágenes que gracias a Dios la señorita esta se salvó pero llena pues de barro tratando de salvar su vida en un huayco. Realmente estamos pasando pues este... una situación bien bien complicada por estos huaycos y desbordes pues que arrasan pues en todo el... el litoral peruano sobre todo en nuestro norte. Bueno, pero... nuestra Marina de Guerra está presente, ¿no? Ayudando a nuestros hermanos peruanos en este tipo de... de tragedia, digámoslo así. Mucha gente pues por la calle se debe salir al ejército, a salir la fuerza aérea, la Marina, ¿dónde están? Están metidos en sus cuarteles y no hacen nada. Falso. Falso. No solamente nuestra Marina de Guerra sino el ejército peruano y la fuerza de Perú también están colaborando activamente, ¿no? Para ayudar a nuestros hermanos peruanos. Esto les cuento un poquito, ¿no? La lluvia, los huaycos, los desbordes de los ríos pues este... no han cesado, ¿no? No han cesado, los desastres siguen ocurriendo, pero nuestra Marina de Guerra pues ante este problema, ante esta problemática, ¿no? Continuamos realizando las acciones necesarias para ayudar y auxiliar a los damnificados. Y ido continuando, ¿por qué? Porque esta historia no viene de ahorita que estamos, 16 de marzo, desde enero, desde enero ya estamos trabajando, que han habido huaycos en Chosica, en fin, y nuestra Marina de Guerra a través, por ejemplo, de nuestros vehículos lab, ¿no? Hemos estado trabajando, hemos estado ayudando a los damnificados, los vehículos lab para los que no tienen conocimiento son vehículos anfibios, ¿no? Que se usan para desembarcos, ¿no? Para acciones de... de... acciones militares, digamos, pero también tienen una función importantísima en tiempos de paz como la ahora, ¿no? En situaciones trágicas como las de ahora, ¿no? En algunos... en algunas oportunidades, creo que, si no me equivoco, en dos oportunidades hemos traído a la gente de la Fuerza Infantería Marina, que a través, pues, de... del Batallón de Ingeniería, si no me equivoco, Infantería Marina, este, han estado presentes, ¿no? Y les cuento un poquito, ¿no? Los primeros hechos estos ocurridos fueron en enero, si no me equivoco, los efectivos de nuestro Batallón de Ingeniería de Infantería Marina se hicieron presentes desde hace... estamos hablando de tres meses, ¿no? Con el Escuadrón de Remoción de Escombros. Ellos vienen, pues, con... además de los vehículos LAV, como les menciono, vienen con carretillas, picos, lampas, despejan las áreas colapsadas. Los vehículos LAV siguen como transporte, porque cuando son anfibios y son fortísimos, pues, pueden cruzar un badén, un río, sin... sin ningún problema, ¿no? Han servido de ambulancia, ¿no? Este, nuestra superioridad naval ha estado metida, presente, embarrándose las botas también, ¿no? Este, encabezado por nuestro comandante general de la Marina, viendo y tomando las acciones necesarias, dirigiendo a nuestra gente para ayudar a nuestros hermanos peruanos, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, en el norte, ¿no? Chimbote, Trujillo, en Piura, sobre todo en Lambayique, que la están pasando re, re fatal. Por ejemplo, la comandancia de la primera zona naval, ¿no? Activó cinco compañías de intervención rápida para desastres, imagínense. Cinco compañías, ¿no? En apoyo para los damnificados de las ciudades en Piura, en Paita y en Tumbes, que realmente la están pasando mal, mal. Todo está inundadísimo. Hasta la Plaza de Armas, la Plaza de Grau, creo, en Piura, está inundada. Pues nuestra primera zona naval ya está activada, ¿no? Nuestro BAP Tangna ya, este, si no me equivoco, ya ha hecho un viaje y ahora seguramente va a hacer otro viaje, llevando ayuda, este, alimentos, en fin, todo tipo de materiales necesarios para apoyar, pues, a nuestros hermanos damnificados. Además, nuestro buque Tangna, al ser un buque multipropósito, tiene la, la capacidad, por ejemplo, de ser necesario, de fungir como, como hospital, de repente, si es que es necesario y colapsan los hospitales, pues, en, en la zona, podría colaborar, podría apoyar, eh, al respecto, ¿no? Por ejemplo, les cuento un poquito lo que ha hecho la primera zona naval, ¿eh? Escuchen, ¿eh? Miren, en estas acciones realizadas, como les digo, en Paita, por ejemplo, este, acá tengo la información de que hay un distrito, Yacila, en Paita, ¿no? Que hizo la, la comandancia de la primera zona naval, a través de sus compañías de intervención rápida, ¿no? Desviaron las aguas, ¿no? Hicieron un trabajo de remoción de escombros, retiro de lodo en diferentes zonas, ¿no? Y, eh, digamos, de alguna manera encauzaron las, las aguas de, de este río para evitar, pues, el derrumbe de las viendas, pues, muchas viendas, pues, están, eh, justo pegaditos a la ribera, pues, y cuando el río crece, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, realmente, pues, arrasa, eh, con todo, ¿no? También, re, realizado, pues, este, trabajos de remoción de escombros, retiro de lodo, sobre todo, lodo, pues, es un desastre para la gente, ¿no? En otras zonas de la ciudad, como los asentamientos humanos, por ejemplo, en el norte, en, en cerca Paita, San Martín, Occidente, tenemos acá la información del, del asentamiento humano 3 de octubre, eh, también han realizado trabajo de reforzamiento en las laderas del río Piura, ¿no? El río Piura, pues, se desborda, pues, ese es el desastre, en las inmediaciones, más o menos, del puente Bolognesi, los que estamos ahí, hemos estado por Piura, conocemos un poquito, ¿no? Este, ese reforzamiento de la ERA es importantísimo, ¿no? Porque si esto rebalsa, pues, eh, sería, eh, el desastre total, pero como les menciono, pues, nuestra Marina AER Perú siempre presente, no desde ahorita, no desde esta semana, de ayer, que empezó a llover, o anteayer que empezó a llover, sino estamos desde enero, ¿no? Con las pilas puestas, colaborando con nuestra gente, y no solamente la Marina de Guerra, la Fuerza Armada en general, el Ejército Perono también trabajando en todas las zonas afectadas, nuestra Fuerza Aérea, no sé si amigos oyentes se han visto en televisión, la otra vez vi unas escenas espectaculares de personal del Ejército, si no me equivoco, que estaba evacuando niños que estaban aislados en el norte, y había un helicóptero en nuestra Fuerza Aérea, si no me equivoco, ¿no? Esperando y haciendo toda la mañora, una mañora simplemente súper, súper riesgosa, pero ayudando, pues, este, a nuestros amigos peruanos. Lo que quiero mencionarles con esto, amigos oyentes, es justamente a propósito de que mucha gente dice, pues, no, no, baja un poquito que, ahí he comido mi estimado, ahí está mejor, este, que mucha gente dice, no, que la Fuerza Armada, ¿para qué sirve? Si no hay guerra, etcétera, etcétera, ¿para qué compran buques? ¿Para qué compran esto? ¿Para qué compran lo otro? ¿Están metidos en sus cuarteles? Bueno, la figura no es así, les he demostrado, ajá, nuevamente, ¿qué pasó, mano? Está lloviendo, está lloviendo, está cayendo el hueco por acá. Este, bueno, lo que les decía, pues, ¿no? Nuestra Marina de Guerra del Perú, pues, presente, nuestra Fuerza Armada en general, siempre presente, ayudando a nuestros hermanos peruanos en estos, pues, este, trágicos sucesos. Para eso también estamos, no solamente para la defensa nacional, sino para ayudar a nuestros hermanos cuando lo requieran. Para eso tenemos equipamiento que no solamente sirve para la seguridad, sino también sirve en tiempos de paz para la ayuda a nuestros hermanos peruanos. Bueno, vamos a ver, mi estimado amigo, cómo va nuestro Facebook. Tengo una foto bien, bien bacán que se las voy a contar a nuestros amigos oyentes que la han publicado hoy día en nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial. Dale. En Embarcados Face Tuiteros, conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Una información, pues, de Cedapal, pues, no, que han cortado el agua en 27 distritos de Lima. Esto fue el día de ayer, pero acá tengo una información de que Cedapal advierte que la restricción del servicio está sujeta a las condiciones climatológicas de las próximas horas. O sea, lo que ha sucedido hoy día en la noche y en la madrugada. Pues, ¿qué pasa? Si ocurren nuevos huaicos, el corte de agua se tiene que extender por más tiempo. Esto es un poco, me imagino, pues, para, para el agua, pues, llega, pues, con una turbidez, pues, terrible, ¿no? Y esto debe impedir, pues, este, la captación en la planta de la tarjea, ¿no? Procesar el agua de manera que llegue, pues, a los hogares en las mejores condiciones. Bueno, hablando un poquito de nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial, les cuento que ya pasamos los 360 mil fans. Por este lado estamos, recontra, felices. Vamos de nada menos que 361 mil 120 fans. Nuestro Twitter, 33 mil 206 seguidores. Realmente espectacular cómo crecen nuestras redes sociales. Y, ojo, les doy nuestras otras cuentas también, además del Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial, ¿no? Nuestro Twitter, arroba naval, arroba naval guión bajo Perú, me estaba olvidando el nombre, ¿no? Tenemos también nuestro canal YouTube, el canal MGF Oficial, el canal en donde colgamos, pues, todos los videos que realizamos ahí en el Departamento de Audiovisuales, en la Dirección de Información de la Marina. Ahí tenemos unos videos bien bacanes de todas las fuerzas, dependencias, noticias, los notinavales, todas las cosas que venimos trabajando, pues, este, por nuestro Perú. Y nuestro Flickr también, un conjunto de fotografías espectaculares. Los fotógrafos navales, realmente, unos capos. Ahí pueden ver todos los álbumes, pues, de las diversas, este, comisiones que tenemos, ¿no? Eh, colgados en nuestro Flickr. Y, bueno, lo que les quería comentar es sobre nuestro BAP Carrasco. Han colgado, pues, este, una foto muy, muy bacán de nuestro buque oceanográfico que próximamente efectuará cruceros de investigación científica, ¿no? En la Antártida. Es un buque oceanográfico con capacidad polar que ha sido, pues, construido en España, en Vigo, si no me equivoco, ¿no? Los astilleros de Vigo, si no me equivoco. Y es un buque, pues, que realmente tiene lo más, más, más moderno en tecnología. Una cosa, pero, impresionante. Tiene equipos, pues, este, podríamos decir que es el buque más moderno de Sudamérica en su tipo. En su tipo, realmente, pues, este, tiene prestaciones para investigación científica en oceanografía, ¿no? Donde se pueden hacer estudios, pues, de física, de química, estudios de biología, estudios hidrográficos, estudios de geología también, de meteorología. Imagínense la capacidad que tiene de equipamiento, ¿no? De nuestros científicos, no solo de marina, sino, por ejemplo, también del Instituto del Mar, en fin, de otras, este, dependencias públicas pueden, pues, este, acceder, ¿no? Este, la capacidad polar es importantísima. Es muy, muy superior, pues, años, luz superior a nuestro glorioso, pues, este, eh, eh, Big Humbold, ¿no? Que ha estado, pues, hecho como más de 20 expediciones, si no me equivoco, 22. Si no me equivoco, a nuestra, al continente, pues, este, de lado a nuestra Antártida. Ya creo que le toca, pues, el reposo del guerrero. Va a seguir en actividad, pues, pero realizando actividades científicas, eh, o, o, o crucero científico, seguramente, al lograr nuestro litoral. Pero el BAP Carrasco seguramente va a reemplazarlo y realmente va a ser un lujo y los conocimientos adquiridos, pues, en esa, en esa travesía, que seguramente será el próximo año, en el verano polar, que es en marzo. Eh, sí, febrero, marzo, si no me equivoco, eh, va a ser algo impresionante. Y, además de ello, ¿no? Enganchando un poquito con la situación que tenemos, eh, en estos días, pues, en nuestro litoral, ¿no? Este buque polar, este buque oceanográfico con capacidad polar, también sirve para realizar labores de rescate y operaciones humanitarias, ¿no? El buque todavía está en España, está ya haciendo pruebas en la mar, próximamente, pues, va a llegar, este, se le va a firmar el pabellón y va a arribar a nuestro querido Callao, ¿no? Y se va a poner, pues, este, a servicio de nuestra escuadra, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita el Carrasco ya estuviera acá, ¿no? Serviría, pues, este, como un complemento importantísimo al trabajo, pues, que realiza, pues, el BAP Tagna, el trabajo que realiza el BAP Callao en llevar, traer, este, pertrechos y ayuda a los damnificados. Entonces, sirve también para labores de rescate y operaciones humanitarias. Entonces, para aquellos que dicen, no, ¿para qué un buque polar? Estás gastando plata en esas cosas para irte a la Antártida, etcétera, etcétera. Miren, para el arranque, para ir a la Antártida, ¿no? La información que nosotros tenemos, la información que se recaba ahí, son estudios científicos que pueden servir, pues, de mucha ayuda, de mucha ayuda para la humanidad entera, no solamente para los perros, sino para la humanidad entera. Y, además de eso, también sirve para labores de rescate, operaciones humanitarias. Y, por ejemplo, también sirve este buque para algunas situaciones complicadas, como, por ejemplo, el derrame de hidrocarburos. Siempre, pues, es súper, súper temido, ¿no? El tema, pues, de que alguna unidad, algún buque, algún barco mercante, de repente, pues, tenga algún incidente, pues, y derrame de petróleo en la mar. Esa es una tragedia, pero ustedes deben haber visto en algunas noticias alguna vez una tragedia, pues, este, de proporciones, ¿no? Pues, afecta, pues, este, además del mar, afecta la fauna marina. Es un desastre. Bueno, este BAP Carrasco tiene equipamiento para realizar con eficiencia, con efectividad y con rapidez tareas de contingencia ante derrames de hidrocarburos. O sea, por donde se lo mire, el TBAP Carrasco, nuestro buque oceanográfico con capacidad polar, va a servir para ayudar, pues, este, a las tareas científicas y ayudar también en otras situaciones como las que venimos pasando. Bueno, vamos con noticias, mi estimado amigo. Tengo acá unas cuantas noticias para brindarle a nuestros amigos oyentes en Embarcado, siendo las 11 de la mañana con casi 23, 24 minutos. Dale. Ahora, las noticias del momento. Actualidad Naval en Embarcados. Bueno, acá les cuento una última información que tenemos, lo que yo decía hace un ratito, no solo la marina se ha puesto las pilas o tiene las pilas puestas con este tema, pues, de ayudar a nuestros amigos damnificados, sino nuestra fuerza armada en general. Y acá tengo una información de último minuto de nuestro Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que ha dispuesto el despliegue de 300 militares más, porque ya hay gente en las zonas, diferentes zonas navales, le digo yo, porque estamos en marina, ¿no? Para más de 300 militares para sumarse a los trabajos en apoyo en Piura, en Chiclayo y en Chimbote, que son las zonas, pues, más afectadas por las inundaciones a consecuencia, pues, de las lluvias, de las fuertes lluvias que suceden. Pues, somos una sola fuerza, como dice aquí el hashtag, dice hashtag, Michi, una sola fuerza. Bueno, por otro lado, les cuento otras noticias, con el apoyo de organismos regionales y municipales, municipales, el Servicio Industrial de la Marina Chimbote, ahí en nuestro norte, ha desplegado gran parte de su personal y maquinaria pesada, también, para ayudar, ¿no? Como siempre, para colocar bloques de cemento a fin de encauzar el río Lacramarca. Ojo, el río Lacramarca, también el CIMA, no solamente nuestras fuerzas operativas, sino también el CIMA Chimbote, ¿no? Que ahí donde se construyen unidades navales, donde se hacen trabajos, pues, de mantenimiento de unidades, también sirven, pues, para ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Como lo estoy mencionando ahorita, ¿no? El CIMA Chimbote desplegó parte de su personal y maquinaria para colocar bloques de cemento a fin de encauzar el río Lacramarca, cuyo desborde ha dejado ya varias calles y viviendas inundadas en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Como parte de este trabajo, también se viene retirando la maleza y el barro en la provincia del Santa. Esto es básico, pues, no ustedes saben, pues, que el huayco viene, pues, con todo y arrasa, pues, este, caza, madera, maleza, barro, este, trae barro, este, en fin, todo tipo de desechos, digamos, de arrastra, pues, muchas cosas sólidas que hacen, pues, que ocurra la desgracia, ¿no? Y que acá en la provincia del Santa, pues, del Santa, perdón, han quedado inundados tras el desborde, ¿no?, del río, producto de una fuerte lluvia de más de ocho horas que ha afectado aproximadamente aquí en la provincia del Santa a más de 30.000 familias. Así que el CIMA Chimbote también con las pilas puestas para ayudar a nuestros hermanos chimbotanos. Por otro lado, este es una nota, ya que no tiene que ver con el problema este que vivimos en estos días. Les cuento que se desplegaron dos unidades de combate fluvial tipo Overcraft y una patrulla de seguridad a inmediaciones del centro poblado Puerto Ayaninka, ¿no? Esto es por el Braem, ya que se obtuvo información sobre una embarcación que zarpó con destino al puerto Chata llevando a bordo un juego de comedor de madera conteniendo sustancias alcaloides. Eso, así que droga. Eh, se viene, ¿qué dice acá? Ya. Se intervino a estas tres embarcaciones y se procedió a inspeccionarlas y escoltarlas encontrándose en los cinco listones una sustancia líquida informándose inmediato al fiscal provincial constatando un hallazgo de dieciséis kilogramos de droga. Así que nuestra Fuerza Infantería Marina, pues, con sus unidades de combate con los overcraft, ¿no? Trabajando también para combatir, pues, esta lacra, pues, que es el narco tráfico. Otra nota más tengo por acá. La Marina de Guerra del Perú a través del componente naval del comando especial del Braem como parte de su participación en acciones de búsqueda y rescate desplegó un pelotón de combate y otras unidades tipo overcraft también a solicitud de la comisaría de San Francisco para la búsqueda de Remy Emilio Vargas Velázquez quien cayó el 6 de marzo a las aguas del río Apurímar. Tras cuatro días de intensa búsqueda lamentablemente, pues, se encontró, pues, el cadáver de Remy Emilio Vargas Velázquez. Bueno, por lo menos se encontró el cadáver y se le puede dar cristiana sepultura. Este fue ubicado en las inmediaciones del río N a la altura del cacerío de Paquichari siendo trasladado a las instalaciones del componente de Nabral C. Braem siendo entregado a las autoridades policiales de la provincia de Paquichari quienes a su vez entregarán el cuerpo a los familiares. Bueno, acá tengo una información que nos está llegando por nuestro Facebook también, ¿no? que nos pregunta sobre el tema del ENFEN que por acá dice un amigo que nos escribe nos dice estimados amigos de Embarcados ¿qué cosa es el ENFEN? Ustedes dirán ¿qué cosa es el ENFEN? El ENFEN, bueno, les voy a contar un poquito acá tengo un poquito de información ¿no? El ENFEN son las siglas del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño ¿no? Estos estudios ¿no? Los realizan una serie de instituciones ¿no? Ligadas a a estos temas pues este medioambientales en los cuales está pertenecen de nuestra Marina de Guerra por ejemplo la Dirección de Hidrografía y Navación también este la componen el IMARPE ¿no? El CENAMI el INDECI que es el Instituto Nacional de Defensa Civil el ANA que es la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Geofísico del Perú ¿no? Bueno ¿qué hace esta gente? ¿no? Estudia precisamente el fenómeno del niño con el fin de lograr digamos una mejor comprensión del mismo de alguna manera poder predecirlo y determinar sus probables consecuencias es un estudio para ver pues cómo vamos ¿no? y en caso pues ya haya sucedido como está pasando en estos días ¿no? coordinar recomendar y asesorar pues todas las actividades vinculadas con este fenómeno en todo el ámbito nacional de manera de poder pues manejar de alguna manera las ocurrencias o las consecuencias pues relacionadas por este fenómeno del niño bueno 11 de la mañana con 28 minutos ya se termina embarcados estamos pues un poquito restringidos de agua así que por favor la gente no desperdicien el agua ¿no? lo poco o mucho que tengan traten de racionarlo ¿no? traten de ser responsables con chequear siempre pues que los caños estén bien cerrados que no esté goteando algo por ahí ¿no? este hacer el uso responsable pues algunos tenemos agua algunos no tenemos agua ya les he mencionado hace un ratito pues que hay como 27 distritos pues que les han tenido pues que cortar el agua de repente nos van a cortar el agua de nuevo ¿no? hay que tomar sus precauciones tener sus vidoncitos sus botellitas ahí de agua vacía no botarlas ¿no? tenerlas ahí llenas ¿no? si va a cocinar pues este hervir el agua ¿no? están sacando agua de caño pero igual pues hay que hervirla ¿no? para matar ahí los bichos ¿no? y poder este cocinar como debe ser y prevenir pues algunas enfermedades así que hay que ser responsable y también solidario para con nuestros hermanos ¿no? así que este nada a cuidarse y yo los espero el próximo martes aquí en Radio Libertad por los 820 AM y la triple doble radiolibertad.com.p como siempre con más noticias más novedades de la función la misión de nuestra Marina Aher del Perú en pro de nuestros hermanos peruanos aquí en Radio Libertad más de 60 años 65 años ¿no maestro? 67 67 años ¿tienes tu edad este la radio? no entera maestro no 67 años pues este ahí en el aire bueno yo lo veo la próxima semana en Embarcados el programa de la Marina Aher del Perú a las 11 de la mañana chau